¡Hola innovadores! Hoy no os hablo sobre el funcionamiento de ninguna herramienta digital. En el vídeo de hoy os cuento lo que deseo para mis alumnos, resumido en sólo 5 minutos, así que ¡vamos al grano! Hay un vídeo muy viral que cuando lo vi hace unos años me animó todavía más a cambiar el paradigma de la educación. Os lo dejo aquí arriba por si queréis echarle un vistazo. Es cierto que a veces mis alumnos me preguntan ¿para qué sirven las raíces cuadradas? ¿O qué uso tiene el máximo común divisor o el cálculo de las áreas? En fin, son preguntas muy interesantes de contestar. A menudo les doy ejemplos prácticos de uso de cada uno de estos conceptos. Y finalmente acabo refiriéndome a que las matemáticas son la base de la computación. Que sin ellas hoy en día no tendríamos ni internet, ni teléfonos móviles, ni redes sociales, ni videojuegos. Pero el conocimiento que se aprende en cada una de las diferentes asignaturas no lo es todo. Ya dijo Albert Einstein que es más importante la imaginación que el conocimiento. Y estoy muy de acuerdo. Pero además añadiría en primera posición, de vital importancia, la actitud del alumno. Quiero que mis alumnos tengan una actitud de curiosidad en la vida. Que se pregunten el por qué. Que sean capaces de buscar información por sí mismos. De ser cuidadosos con las fuentes que consultan. Y muy críticos. De contrastarla. De entender las causas y las consecuencias. De encontrar respuesta a sus propias preguntas. El conocimiento es importante. Pero hoy en día para saber en qué año tuvo lugar tal acontecimiento. Qué significa una palabra. O cuál es la composición de un material. Solo hace falta sacar el teléfono, escribir la pregunta o preguntarla al asistente. Y en un segundo tendrás la respuesta. También quiero que mis alumnos tengan una actitud resolutiva. Que cuando tengan un problema sean capaces de definirlo, de acotarlo, de dividirlo en pequeñas porciones. Divide y vencerás. De buscar posibles soluciones. De escoger la más adecuada. De ponerlo en práctica. De recibir feedback. Y de tomar nuevas decisiones hasta conseguir resolver el problema. Quiero que mis alumnos tengan una actitud cooperativa y responsable. Entregar las tareas es importante. Y es la semilla de la responsabilidad. Quiero que mis alumnos sean responsables hacia ellos mismos y hacia los demás. Que tengan buenos modales, que ayuden a quien lo necesite. Que si toca no salir de casa o llevar una mascarilla, que lo cumplan. Y además por convencimiento propio. Y por supuesto quiero que mis alumnos tengan una actitud resiliente. Capaces de dar lo mejor de sí mismos en los momentos más difíciles. Emocionalmente inteligentes. Capaces de identificar sus propias emociones, las de los demás. Y capaces de gestionarlas correctamente. Quiero que mis alumnos sean felices. Sepan encontrar su sitio. Que se sientan los directores de su propia película. Capaces de cambiar lo que no les guste. Y capaces de luchar por lo que deseen. Que luchen por conseguir sus sueños. Quiero que mis alumnos contribuyan a la felicidad de los demás. No podría terminar este vídeo sin mencionar un aspecto que hoy en día es muy necesario. Pero todavía lo será más dentro de unos años. Quiero que mis alumnos tengan una actitud correcta en el uso de la tecnología. Quiero que sepan comunicarse por videoconferencia y por chat con los demás. Que sean capaces de trabajar colaborativamente con documentos digitales. De crear juntos. De ser competente digitalmente. Usando en cada momento la herramienta o el canal más adecuados. De ser creativos. De llevar a cabo sus propios proyectos. De ser respetuosos y agradables con los demás. De conocer los peligros de internet para saber actuar en cada caso. Quiero que mis alumnos sepan. Pero más aún que sean. Que sean ciudadanos proactivos. Responsables. Implicados en la sociedad. Buscando siempre su mejor versión. Educar para ser. Quiero darle importancia al conocimiento. Pero más aún a la actitud. No penséis que todo esto que estoy diciendo lo consigo siempre. Ya me gustaría a mí. Pero es mi propósito hacia ellos. Y aunque suponga una lucha diaria. No exenta de conflictos y situaciones difíciles. Estoy convencido de que remando en este sentido. Voy o al menos me acerco a donde quiero llegar. Para favorecer este tipo de actitudes. Hace falta cambiar muchas cosas en nuestras clases. El tipo de relación que tenemos hacia los alumnos. El tipo de relación que tienen entre ellos. El tipo de actividades. Orientadas más hacia habilidades cognitivas de orden superior. Momentos para la reflexión. Y el desarrollo de la metacognición. Pero de todo esto hablaré más adelante. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. En el que por cierto hablaré sobre las distintas certificaciones oficiales de Google. Para profes, para docentes. Os contaré en qué consiste, cómo pueden ayudaros. Cómo podéis obtenerlas fácilmente. Y me guardo una sorpresa que os contaré en ese vídeo. Que la innovación os acompañe.